Bueno, acá tenemos los dos mates de los videos anteriores, el que hicimos en torno y el que hicimos por la técnica de pellizco. Lo que les vamos a mostrar ahora es cómo hacer uno que va a tener manijita y que va a estar hecho por la técnica de planchuela. Bueno, con cualquier palo de amasar que tengan y alguna paleta o algún moldecito, hacemos un mate un poquito más chiquito. Yo estoy trabajando, como les decía, con arcilla local. Así que lo que voy a hacer es la planchuela, en este caso, como yo ya la estuve amasando y la estuve tirando, estando parada, lo que hago ahora, sin ponerle maderitas ni nada, le estiro para mostrarles cómo cortamos, yo voy a mojar un poquito en el talco, una base, de hecho acá podríamos sacar dos matecitos, circular para la base de este matecito de planchuela. No lo voy a hacer muy grande, así que es un medallón chiquitito, tiene unos tres dedos aproximadamente. Estábamos mirando a ver si teníamos alguna regla acá. Es como el tamaño de un mini alfajorcito, lo vamos a dejar un poquito gruesito y esto va a ser la base. Esto después lo vamos a ir rayando y poniendo barbotina para agregarle la cinta de la pared. Se los dejo ahí apoyado adelante, así lo van viendo. Lo que hacemos con esto, que era lo que sobra de la planchuela, es armar una cinta. ¿Cómo hacemos para armar una cinta que no tenga aire? Bueno, primero y principal, ustedes la van a llevar como rectángulo, ¿sí? Van a tratar de golpearla en forma de rectángulo de borrador de escuela, más o menos que tenga los ángulos. Una vez que tiene los ángulos con la curva esta de acá, le vamos a sacar esos ángulos. lo vamos a girar con la palma de la mano. Estamos armando como una cinta, ¿no? Vamos a girarlo. Si ven que se traba, es porque todavía tiene aire, entonces lo vuelven a golpear, lo geometrizan un poquito. Una de las técnicas y las maneras de hacer una cinta, hay muchas, porque está la que es la manera tipo de ordeña, que es la que usamos cuando estamos en torno. En el ángulo le sacan con esta curvatura, ¿sí? Lo giran con la palma. Como no es una pieza tan grande que va a necesitar una cinta muy larga, lo vamos a tener hasta ahí y ahora lo vamos a cortar. Teníamos una esteca por acá preparada, para cortarle la partecita a esta. Vamos a buscar una esteca. Acá volvimos. Habíamos llevado la esteca para allá. Lo que hacemos con el chorizo es cortarle la punta para ver que no tenga aire. Acuérdense que a veces hay una mini puntita y es de alguna piedrita que se arrastró, ¿sí? No hay que descartarlo por eso al chorizo. Bueno, le cortamos las dos puntas. Esto nos puede servir para la manijita. Y lo que hacemos es armar la cinta. Acá lo que baja, se los voy a acercar un poquito más ahí, es la parte esta de la mano. Esta parte, de al lado del dedo gordo, ¿sí? Esta parte. La parte que siempre tienen húmeda es la parte que va a estar trabajando. Así que, eso para que lo tengan en cuenta, limpiamos un poquito la esteca. Recuerden que yo estoy trabajando con la arcilla local, que tiene otra plasticidad, tiene mucha más agua. Y por ahí ven que los matecitos están quedando un poquito más grandes a lo que sería una pieza hecha con arcilla comercial. Porque estos después van a reducir. Este, que después le vamos a grabar el alisado, van a ver que reduce. ¿Sí? Yo ahí estoy. De paso, comprobando que no haya burbuja de aire. De vuelta, lo vuelvo a comprobar acá en la cinta, ¿sí? Si hubiera una burbuja de aire, se mueve. Nosotros la vemos, la podemos pellizcar si tenemos duda. La podemos coser, rayando. Le volvemos a poner de la misma pasta que sacamos. Volvemos a rayar. Y seguimos trabajando la cinta. Es una cinta gruesísima. También pueden ensanchar la cinta con el palo. Con el mismo palo de amasar con el que recién estaban trabajando. Eso es a gusto de cada uno, como a uno se le haga más práctico. Depende si van a ser tres mates artesanales de tres estilos diferentes, o si van a ser una tanda de cinco, diez, por ahí les conviene. Ahí sí, trabajar con el palote. Siempre que la bajo, recuerden que la cinta la ensancho con el costado de la palma, ¿sí? No bajo toda la palma. A mí me gusta por ahí, de manera artesanal, irlo llevando así, tranquilos, con paciencia. Lo van armando. De paso, al darle tantas vueltas, se van quedando tranquilos de que no tenga aire de ese lado. Ni de este. Hay una parte que nos quedó ya un poquito más fina. Y esta parte de allá está un poquito más gruesa. La cinta se la trabaja así. Se hace un choriz, o sea, un rectángulo. Se le saca el aire. Se lo aprieta, se lo hace girar con las palmas y después se lo pasa a cinta. Claro que hay gente que trabaja colocando el chorizo sobre la pieza y ahí apretándolo para cinta. Depende, cada uno, como quiera. Yo ahora le voy a tomar una medida, unos tres dedos aproximados, ahí, para calcular y cortarlo. Ustedes lo pueden trabajar con regla. La cinta también tiene que tener esa característica. Ustedes la puedan mover. Si se corta, igual que se ocurre con cuando están haciendo el choricito, bueno, si se corta tienen que volver a arrancar. Tiene que ser flexible porque ustedes la van a doblar. Otro tema importante de las cintas es que sean los cortes en diagonal. ¿Sí? Ustedes más o menos van a saber el diámetro que van a trabajar sobre esto y tienen que tener para cortar en diagonal. Bueno, porque son arcillas que cuando reducen, contraen y si la pared está recta, se va a rajar ahí. O se va a separar la unión. Esto es importante practicarlo en piezas chiquititas. Yo acá estoy rayando de manera profunda. No es que hago un dibujito, sino hago un rayado profundo donde va a entrar la barbotina. ¿Sí? Yo le pongo la barbotina, que es la misma arcilla con agua que cumple la función de hacer de pegamento. Le voy poniendo la barbotina. Igual está toda en el mismo punto. O sea, está toda húmeda. Y le voy a ir subiendo. Yo le rayé un poquito más en el borde porque sabía que me iba a subir más en el costado, ¿no? Como encastrándolo ahí. Es una forma hermosa porque es un matecito que le vamos a poner asas. Y van a ver qué divino que queda. Recuerden que está la pared gruesa y la pieza como que se la ve grande y eso porque esta arcilla reduce bastante cuando va secando. Y reduce bastante, también termina de perder agua en el temple o en la horneada. Cuando van a hacer la unión, de la parte de acá de la unión, tienen que rayar para poner barbotina. ¿Sí? ¿Ven que yo estoy en diagonal? Ahí. Ponen en la barbotina y ahí hacen el sellado. A veces es rayo, barbotina y rayo. Eso cuando es una olla o una cinta de una pieza muy grande que va a levantar mucho peso. Acá va a ser solamente la yerba húmeda, ¿no? Ahí más o menos se las presento. ¿Ven cómo va quedando? Trabajamos con este medallón de base, que es lo que les digo siempre. De esta manera pueden hacer las citas para café. Ahora van a ver ustedes que yo a este matecito le voy a poner manija. Pero ustedes podrían estar trabajando a partir de esto otra pieza. Tipo hornitos. Siempre yo trabajo pasándole la yema primero para unir el encastrado ese que acerqué las paredes para que se conecten. Y después voy a, ahora, a coser, ¿no? Cada una de esas uniones. Es una forma hermosa. ¿Ves a acordar de esos matecitos que había cuando éramos chicos que tienen dos manijitas? Que se solían usar que eran de metal. Bueno. Este es más saludable. Material y otro sabor le va a dar la arcilla. Fíjense. Van a ir quedando tres opciones, ¿no? El de la cinta. Con la cinta de cuatro dedos, un mate chiquitito. El que tenemos de torno y el que tenemos en proceso a partir de la técnica de pellizco. En este lo que vamos a hacer ahora, no lo vamos a llegar a alisar ahora, pero sí lo vamos a coser. El cosido de la cinta que agregaron, por más que esté pegado con barbotina. Bueno. Acá está la parte en diagonal. Yo lo hago en dos direcciones. Como si fueran unas X. Cruzo para un lado. Y ahora me doy vuelta. Y cruzo para el otro. ¿Sí? Y estando la arcilla en este punto, tan blando, siendo una arcilla local y todo, no haría falta hacer en las dos direcciones. Pero bueno. Nosotros, para garantizar que la pieza quede bien, lo hacemos en las dos direcciones. Yo le paso ahí un poquito de barbotina sellando. Después esto va a haber que alisarlo. Por ahí le peguemos alguna especie de paleteada con alguna cuchara de madera. Porque ya les digo, está la pared gruesa. Este es uno más bajito. Un mate específico para esta época de la altura de lo que sale la yerba. Y va a tener una manijita hecha de choricito. Que se la vamos a agregar. Después el tema de las bocas, se puede humedecer una baldosa y girar dada vuelta la pieza para nivelar la boca si ustedes no se animan a cortarlo como habíamos mostrado en el video de torno. Se puede cortar con una esteca o se corta dada vuelta. La pared sí es importante que tenga toda el mismo grosor. Por más que estén trabajando grueso, que toda la pared tenga el mismo grosor. ¿Para qué? Para que cuando pierde agua la pierda toda de la misma manera. Y no haya una pared súper finita como un papel. Que esa pared se seque antes, se va a rajar. Si no, ¿sí? Bueno, por dentro hay que coserle la unión. Yo trabajo mucho con la yema, así que es fácil. Yo acá estoy con una esteca. Podrían estar con una caña. Podrían estar trabajando con un caracol, con un cuchillo. Cualquier cosa que les haga un dentado, con un tenedor, se puede coser por dentro. Es importante que no quede un surco. Que esta costumbre se la agarren, cruzan para el otro lado. Para que cuando hagan sartenes o piezas más grandes, ahí no se les meta la comida, ¿sí? Voy con la yema del dedo por dentro, cerrando. Siempre el movimiento es este. Ahí voy cerrando. Todo lo que cosí por dentro de unir esta base. Y también cosí la diagonal de la unión de la cinta. Este es un mate que me gusta así hacerle como una pancita, una parte gordita abajo y que después se vaya achicando la boca. Recuerden que si son arcillas locales. Y va a reducir bastante. Depende, un 20, un 30%. Depende en qué zona y en qué país estén. Nosotros acá en la costa estas arcillas que reducen, les tenemos que calcular un 20, un 30% de reducción. ¿Ven? Ahí se va armando. Ganó un poquito de altura con el mismo trabajo del alisado. Fíjense que son tres maneras distintas con la misma arcilla, ¿no? Voluntariamente este quiero que sea un poquito más bajo que el de pellizco porque le voy a trabajar la cinta. La manijita de choricito. La manijita de choricito va a ser lo mismo. Le sacan el aire. Este es un paso imprescindible para cualquier tipo de manija artesanal. Donde tienen el ángulo se lo sacan sin apretar, sino llevándolo por acá. Y lo giran. Una vez que lo giran. Le cortan las puntas. Ahora yo las corto derechas para ver si tiene aire el choricito y no. Pero cuando lo voy a unir lo corto en diagonal por la forma de la pieza, ¿no? Uno recto y el otro en diagonal. El que va en diagonal va a ser claramente el de la partecita de abajo. Yo ahora estoy trabajando con la arcilla blanda. No requirió que yo lo humedezca antes de ponerlo. Ahí ustedes se dan cuenta que es muy grande la manija para un matecito. Mucho más grande que la pieza. Entonces empiezan a cortar. También puede que se estén dando cuenta que les quedó muy grueso el choricito. Que por ahí lo quieren hacer más fino. Eso va a ir a gusto de cada uno. Bueno, nosotros sabemos que va a reducir un montón. Pero por ahí como es un matecito y no requiere una manija tan gruesa, lo afinamos. ¿Cómo hacemos? Agarramos de vuelta el choricito. Le seguimos pasando la palma para hacerlo un poquito más fino. Cortamos las puntas. Una va a quedar en diagonal que es la que va a unir de abajo. Acá donde lo agarran, marcan donde lo van a poner para poner la barbotina. Y acá también. Nosotros las manijas casi siempre las reforzamos con otro choricito más. Ven que a veces acá ya les digo que hago rayo, barbotina y rayo. Pero depende la pieza. Este mate es tan chiquito. Sigue quedando largo. Entonces yo ahí voy viendo. ¿Cómo lo voy a querer de corto? Y voy cortando. En mi caso me gusta que la mano termine entrando. ¿Ves que parece también como una mini tacita? Es como para agarrarlo así el matecito. Le pueden poner dos manijitas. El que yo les digo tenía dos. Que es el que vos le das el mate. El otro lo agarra de acá, ¿no? Ahí yo ya estaría bien. Porque si va a reducir. Si no me va a quedar muy chico. Y no me va a quedar lugar donde meter los dedos. Siempre piensen que es utilitario. Entonces yo tengo que enganchar un dedo y meter algún dedo adentro. ¿Sí? ¿Se ven? Es tipo un matecito tacita. También después les queríamos mostrar uno escultórico. Que ustedes le puedan agregar. O una cara. Agregando tipo pastillaje. O le puedan agregar lo que quieran. Flores, mariposas, maderigas. Eso ya entra en el paso de la decoración. Bueno, hoy lo que estamos mostrando son tres maneras diferentes de construirlo. Y casi sin ningún material. Porque si viven en una zona donde pueden usar de antiplástico. Algo de la montaña o alguna arena de río. O tienen un ladrillo, alguna teja molida. Ya usan eso. Y pueden hacer que cualquier arcilla que vayan encontrando en el suelo. Sea resistente a la temperatura. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Vamos a esperar que tire un poquito. Y después le reforzamos o no la manijita. Ahí hay tres matecitos. Tres ejemplos. Que podemos realizar con la arcilla de la costa. Así es. Así es. Y por favor.